Amunt, desde la Francia, este match es el más importante de nuestra vida y lo ganaremos todos juntos, Amunt Amunt desde Panamá, este partido lo ganamos juntos, Amunt Amunt de Londres, England, vamos a ganar este match juntos Amunt Amunt desde Carcaixén, de la Peña Petitraca, este partido lo ganamos juntos Amunt Amunt desde Tuejar, este partido lo ganamos juntos, Amunt Amunt desde León, este partido lo ganamos juntos, Amunt Amunt de Petitraca, este partido lo vamos a ganar, Amunt London, England, we are going to win this match, Amunt From Sheffield, England, we can all do this together, so keep strong and stay safe, Amunt 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 desde Mislata, este partido lo ganamos juntos, Amunt Amunt desde la Peña Balaguer de la Peña Balaguer, este partido lo ganamos juntos, Amunt 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 Amunt